¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, te estuve esperando. Es que sin Rodríguez se me ha cargado mucho el trabajo. Está bien, aún es tiempo, te espero. Es que no puedo, tengo mucho trabajo. Solo te interesa tu trabajo. Si no vienes, da por terminado lo nuestro. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sálvalo, Muda! ¡Sálvalo, Muda, Pérez! ¡Vámonos! 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 Raúl, despierta Raúl, escuchó un disparo, Raúl despierta Acuéstate, descansa No corras Raúl Raúl, despierta Raúl, despierta Ya escuché dos disparos Mi amor, te juro que me pareció escuchar un grito Ya lo hagaste, mi amor ¿Puedes ir a algún casador nocturno? Ármete Son estos periodistas de la capital Tírenlos al barranco Su mamá está peor que yo Dice que anoche escuchó dos disparos y el gemido de un hombre Sí lo escuché, no estoy loca Ay, mujer, soy policía y no sueño con disparos Papá, ¿vas al pueblo y buscas el mejor guía? Claro que sí, mi amor Te voy No tardó Ten mucho cuidado Y si ustedes no terminan, no van a ir a ningún lado Pero si no me gusta la cebolla, mamá Pues ni modo, te la comes Gracias por ver si no me gusta la cebolla Gracias por ver si no me gusta la cebolla Gracias por ver si no me gusta la cebolla Buenos días, señorita Buenos días Busco al guía Pásenlo Siéntese, por favor Gracias ¿En qué le puedo servir? Me interesa hacer excursión Hoy por la tarde Y quisiera saber si el guía... El guía soy yo Perdón, señorita Es que uno está acostumbrado... No se preocupe, yo sé que todos esperan un hombre Señor... Rodríguez, señorita Pues lo siento, señor Rodríguez Pero hoy tengo una excursión con unos periodistas Bueno, aunque no me han confirmado Si quiere, ¿por qué no me dice dónde está hospedado? Y si no aparece, yo lo busco Bien No se vayan a ir muy lejos No, vente, ya me dio miedo ¿Qué has averiguado con los periodistas? Que salieron a una investigación Al parecer andan detrás de algo muy gordo Hace más de cuatro días que se fueron y en el periódico nadie sabe nada Vamos a avisarle a Rodríguez No, no creo que sea tu direta ¿Verdad? 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 Estamos muy lejos de la casa No le saques, vente ¿Verdad? ¿Cómo estás? No seas loco Que ya no tarden en llegar los niños ¿Mejor? Así estamos todos ¿Te acuerdas la última vez que fuimos a bailar? Sí, hace tanto ¿Me permite? Papá, papá Fuimos a un lugar en el campo y hay mucha gente armada Cálmate Explícate Sí, es una cabaña con mucha gente armada ¿Estás seguro de lo que dices? Sí, yo también los vi Llévame ¿Dónde está? Por allá ¿Estás seguro que por aquí es? Sí, papá ¡Si, papá! Sincronización Andrea Oroz 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 Teniente Caballero. ¿Qué te pasa, caballero? Te noto nervioso. Los periodistas llevan más de cinco días desaparecidos. Además, en ese maldito hotel no saben darme información. Y sus cosas están ahí. Por otro lado, no he podido localizar a Rodríguez. Parece que en una hora más o menos me voy a poder comunicar con él. Bien. Manténme informado. Sí, me comunica con el Teniente Caballero, por favor. Es urgente. De parte de Lucía Vizcaín. Sí, bueno, Teniente Caballero, ¿sus órdenes? Teniente, usted no me conoce, pero le llamo porque creo que algo le ha sucedido a la familia Rodríguez. ¿Cómo dijo? No puedo decirle con exactitud, pero han desaparecido. Ay, claro, por favor, no entiendo. Es una emergencia. Le ruego, venga. Mire, mi dirección es... Pero, ¿qué vas a hacer? ¿No sabes si esa llamada es una broma o es una trampa? No, no, comandante. La voz de la mujer sonaba muy sincera. Además, por la dirección que me dio, debe ser el mismo rumbo por donde desaparecieron los periodistas. Déjeme ir, comandante. Está bien, pero manténme informado. Necesito que lo de la familia esa quede en el olvido. Tú vas a cargo de los papeleos y la información. La razón de su desaparición, exploradores inexpertos. La otra cosa, necesito que me tengas limpia. La pista de aterrizaje. Pero, Zid... No me importa, ¿cómo? La iluminación que te ordené también. Tú sabrás cómo engañar a tus hombres y sobornarlos. Pero que ignoren todo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? No y Einar. ¿Está claro? ¡Voy! ¿Quién? Teniente, caballero. Pase, teniente. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Quieres tomar algo? Sí, sí, un vaso con agua, por favor. Cabrón. Soy Lucía Vizcaíno, la guía de montañas de este pueblo. Su amigo vino a buscarme hoy para guiarles a una excursión. Fui a su cabaña y encontré todo un desorden. ¿Y ellos? Lo ignoro, pero encontré huellas de sangre y de cuerpos arrastrados en el camino. ¿Podría llevarme a ese lugar? Ahorita con esta obscuridad no encontraríamos nada. Esperamos hasta mañana. Bien. Pues le agradezco todo lo que está haciendo, Lucía. Descanse que mañana va a ser un día muy difícil. No. 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 ¿Y estos? Son de las cosas raras que suceden en este pueblo. ¿Por qué tanta prisa, eh? ¿Qué te importa? Oye, el agua. Y mira a un hombrecito. ¡Vale, dale bien! ¡Échale! ¡Azá! ¡Lárguense! ¿Viste, amigo? Acompáñenme. ¿Qué no vio que estos tipos fueron los que provocaron todo esto? Este señor ha roto el orden público. ¿Cuál orden, Calleja? No querrá que se sepa en la capital todo lo que hace, ¿verdad? ¿Qué, amigo? ¿Piensa quedarse mucho tiempo en este pueblo? Eso es cosa que a usted no le importa. ¿Sabe? En este pueblo no nos gustan los fuereños. Ándese con cuidado. ¿A quién obedece este baboso? Del camino te explico. ¿Qué hacen aquí? Vayan a la pista y prendan las luces. Otra vez esa maldita droga. ¿En qué lío de faldas te has metido ahora? Esta vez no fue por faldas, Sid. Llegó un forastero. Es el novio de la guía. Lárguense. Órale. Mantén vigilado a ese forastero. Bueno. De los periodistas no se ha vuelto a saber nada. Estoy segura que tiene algo que ver. Con los tipos de hace rato. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O O O O ¡Gracias! Así que Rodríguez fue a visitarte. ¿Y después qué pasó? Trata de recordar todo con detalle, por favor. Al no llegar los periodistas, decidí ir a buscarlos. Ibas a la cabaña, pasaste por aquí, viste todo esto. Sí, me extrañó encontrarme la camioneta y las huellas de sangre. Enséñame la cantilada, ¿no? Por aquí. Todo salió perfecto. No, esta misma noche estará el cargamento en Miami. ¿Sigues pensando en los periodistas? Pensé que creo que eran gente importante. Ya han hablado de la policía del Estado. Tú sabrás cómo quitártelos. Hay algunos que son intobornables. Además, parece ser que el novio de la tal exploradora es un tipo de cuidado. Sí, es de cuidado. Este terreno es propiedad de un extranjero que parece ser jefe de sus dos rafianes. Es pequeño, pero peligroso. Hay que esperar hasta mañana. En caso de encontrarlos, vamos a necesitar ayuda. Pensé que habían desaparecido, pero ahora estoy seguro de que están muertos. Ese tipo puede ser policía o amigo de los periodistas. No lo pierdan de vista, menos ahora que las cosas nos están saliendo tan bien. Tú, arréglalo de los periodistas. Torbo. ¿Sí? Quiero que te encargues de Bernie. Nos puede echar a perder las cosas con su maldito vicio. Como tú digas, sí. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vale? ¿Había algo que te identificara como policía? No, no creo. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Vengo a reportar un allanamiento de morad en la casa de la señorita Vizcaín. Caray, amigo. No me lo tome mal, pero desde que usted llegó, se han incrementado los problemas en este pueblo. ¿Ah, sí? Ojalá termine rápido su trabajo y pueda usted marcharse de aquí. En cuanto al allanamiento, Bueno, voy a investigar. Buenas noches. Gracias. 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 Me vas a ir soltando poco a poco, ¿eh? Me vas a ir soltando. No, no, no. 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 ¿Los encontraste? Tengo que ir a buscar ayuda. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Llegamos al CID desde Miami. Cuando descubrimos su plantillo decidimos fotografiarlo. Lo demás ya lo sabe. Ese tipo maneja muy bien las cosas. Desconocíamos su existencia. Seguramente Rodríguez descubrió algo. Ahora tenemos que pensar cómo hacerlos caer. Lo primero que tenemos que hacer es dar con su cuartel y buscar una manera de no utilizarlo. ¿Y no sería mejor que pidieras refuerzos? No. Esos tipos son muy escurridizos. Además, no tenemos mucho tiempo que perder. Mataron a uno de mis guardias. Estoy seguro que fue el fuereño. Vi otro forastero. Los vi llegar. No lo pude reconocer, pero estoy seguro que lo encontraron en el bosque. TORBO Ve al lugar donde tiraron a los periodistas. Berni, dale. Tenemos que deshacernos de ese maldito Forrester. ¿Estás segura de que quieres continuar? Sí. Repetiramos a los dos infelices. Eso. Ahí haber quedado. No, no, no. Quieto. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ándale! ¡Búrate! ¡Camina! ¡Rápido! ¡Camina! ¡Movivito, movivito! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Felipe, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sí! 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 ¿Quién fue? ¡El periodista y el forastero! ¡Bernie tiene la guía! ¡Chapo! ¡Trimelaravio! ¡Trimelaravio! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Quieres ver cómo me deshago de tu compañero? ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¿Estás bien? ¡Vámonos ya! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No dispares! ¡Vámonos ya! ¡No! 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 Calleja, ven inmediatamente. Surgió una emergencia. Quiero que me los busques palmo a palmo del bosque, hasta que me los traigan. ¿Y Bernie? Ese maldito no llega. Tenerlo con la mujer es un seguro para nosotros. Tráelo junto con ella. ¿Entendiste? Como tú digas, sí. ¡Doneso! ¡Acompáñenme! ¡Ya! Pablo, búscalo ahí arriba. Pablo, búscalo ahí arriba. ¡Ya! Se están acorralando por todas partes. Tenemos que regresar al campamento para poder sorprenderlos. ¿Sabes otro lugar por dónde llegar? Sí, yo sé de mi lugar. Dinos por dónde. Está por aquí cerca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dee! 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 ¡Estúpida! ¡Prepárense! ¡Pare! ¡Dee! 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 Son muchos, ¿eh? Están muy bien armados. Quietos, no se muevan. Tiren las armas. Esto le va a dar mucho gusto a mi jefe. ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Pablo! ¡Pelipe! ¡Váyanse! ¡Váyanse, váyanse! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos para la cabaña, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Tontos! ¡Más que tontos! ¡Vamos a pasar como a ratrones! Tenemos muy pocas opciones, ¿eh? ¡Vamos! 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 He cambiado tanto mi imagen de este lugar en tan poco tiempo. Hay que terminar con esto. Voy a pedir refuerzos para salir de aquí. Yo te acompaño. Es que no puedo. Es muy peligroso. Yo conozco muy bien esta zona. Me necesitas. Está bien. Vámonos. Este maldito nos está matando uno a uno, ¿eh? ¿Dónde está el CIT? Se fue, señor. Cobarde. Hay que destruir todas las evidencias. Saca el combustible. Sí, señor. Lucía. ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Creo que no volveremos a hacer los mismos Tienes razón Este territorio maldito ya ha curado muchas víctimas A estas horas ese maldito debe andar muy lejos de aquí Por lo menos algo bueno salió de todo esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!